El proyecto 40 le presentó en este espacio un caso de extorsión a empresarios de la delegación Iztapalapa. La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios acusó al director de protección civil de esa demarcación, Javier Gómez Mendoza, de pedirles dinero a cambio de autorizarle sus programas de protección civil. Es el coordinador de protección civil de la delegación Iztapalapa, el cual utiliza a sus hermanos que no son funcionarios de la demarcación a ejecutar las labores de extorsión. Esto es, los citan en lugares fuera de la demarcación con el hecho del programa interno, en donde precisamente es donde les empiezan a pedir el recurso. Dependiendo la empresa, es un millón, 500 mil. En algunos casos, dijeron los afectados, las extorsiones ascendían al millón de pesos. ¿Quieres que te revise el programa interno? Te cobro tanto. O tienes que entrarle con tanto para que yo te dé la autorización. El jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia, atendió la denuncia. Este jueves, Javier Gómez Mendoza presentó su renuncia como titular de protección civil, renuncia de la que Proyecto 40 tiene copia. En el documento, a la letra dice lo siguiente. Comunico que por convenir así a mis intereses particulares, con esta fecha le presento mi renuncia con carácter de irrevocable al puesto que venía desempeñando como director de protección civil de la delegación Iztapalapa. A través de un boletín, el delegado Jesús Valencia informó que en la administración que encabeza no hay cabida para actos de corrupción. Aceptó la renuncia de Gómez Mendoza, quien manifestó retirarse del cargo para hacer frente a las acusaciones que se le imputan. También se asienta que no será tolerado ningún acto fuera de la ley o de corrupción de ningún servidor público adscrito a la demarcación. En el documento se pide a los ciudadanos denunciar cualquier acto indebido ante las autoridades competentes. Con esta medida, decenas de empresarios esperan que las extorsiones en su contra terminen y que el nuevo funcionario a designar cumpla cabalmente con sus funciones. Óscar Hernández, Proyecto 40 Diósec stretching Acepto a la llamada de Gómez Acepto a la llamada de Gómez Mendoza Baste Acepto